Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo un nuevo video, estaremos revisando como va hasta el momento el mercado de fichajes de la liga pro temporada 2021, antes de empezar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo video, y bien ahora si empecemos. Guayaquil City El cuadro ciudadano sigue reforzando su plantilla para esta nueva temporada de la liga pro 2021, esta vez fichó al volante ofensivo Marcos Caicedo de 29 años, el volante ha militado en clubes como el club Sport ML, el Nacional León Dorado de Sinaloa, Mineros de Zacatecas, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Club Sport ML El cuadro eléctrico también sigue reforzando su fila, esta vez fichó al mediocampista Jefferson Orejuela de 27 años, es jugadora militar en clubes como Independiente del Valle, Fluminense, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Querétaro y Barcelona. Y un posible refuerzo que también está muy cerca de poder llegar al Club Sport ML y que la directiva del cuadro azul lo sigue trabajando es el delantero ecuatoriano Brian Angulo, que aún tiene posibilidad de poder llegar al cuadro azul, ya que el día de hoy el cuadro mexicano Cruz Azul no inscribió al jugador, lo que abre la posibilidad de que llegue al Club Sport ML. Club Muxurruna El cuadro del ponchito tiene ya casi listo a dos nuevos refuerzos, el primero es el volante ecuatoriano de 30 años Carlos Feraus. El jugador llegaría al cuadro del ponchito por una temporada. Feraus ha militado en clubes como Liga de Loja, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca y Mácará. El segundo refuerzo del cuadro del ponchito es el mediocampista venezolano de 27 años Jacobo Koufati. El mediocampista ha militado en clubes como Monaga, Trujillanos, Petare, Deportivo Cuenca, Millonarios, Deportes Iquique y Deportivo Táchira. Orense Sporting Club El cuadro machaleño no para de sumar refuerzos, esta vez incorporó a cuatro nuevos jugadores. El primero es Wilmer Godoy, mediocampista de 27 años. El jugador ha militado en clubes como América de Quito, Universidad Católica, Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo y el club Sport y Melee. El segundo refuerzo del cuadro machaleño es el volante Johnny Uchuari de 27 años. El volante ha militado en clubes como Liga de Loja, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, El Nacional y Mácará. El tercer fichaje del club orense es el argentino Joel López Pizano, mediocampista de 24 años. El mediocampista ha militado en clubes como Rosario Central y el club Sport y Melee. El cuarto refuerzo del cuadro machaleño es el defensor ecuatoriano Gabriel Achillier de 35 años. El defensor ecuatoriano ha militado en clubes como Oro FC, Deportivo Cuenca, Liga de Loja, Deportivo Asoge, el club Sport y Melee y Monarcas Morelias. Liga Deportiva Universitaria de Quito El cuadro Albo ya oficializó su primer refuerzo para encarar esta temporada 2021. Luego de la salida del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, el cuadro universitario fichó al paraguayo de 25 años Luis Amarilla. El delantero ha militado en clubes como Libertad, Sol de América, Vélez Arfie, Universidad Católica y Minnesota United. En tanto que hay una posibilidad de que Fernando Gaibor termine jugando en el cuadro universitario, aún las negociaciones avanzan así que habrá que esperar que decisión toma el jugador. Barcelona Sporting Club El cuadro amarillo luego de oficializar a 8 nuevos refuerzos en una rueda de prensa días atrás, esta vez terminó oficializando a dos nuevos refuerzos por medio de sus redes sociales oficiales. El primer refuerzo es Jonathan Perlaza, mediocampista de 23 años. El mediocampista ha militado en clubes como Rocafuerte, Guayaquil City y Querétaro. El segundo refuerzo del cuadro torero es el delantero uruguayo de 27 años Gonzalo Mastriani. El delantero estará vinculado al cuadro amarillo por cuatro temporadas. El delantero Gonzalo Mastriani ha militado en clubes como Cerro, Club Crotone, SC Oanense, Rentitas, Tampico Madero, Alebrije de Osaka, Boston River y Guayaquil City. También el cuadro amarillo estaría por cerrar la negociación con el joven de 19 años Melvin Díaz. El jugador viene proveniente del club El Nacional. Mientras que lo de Luis Fernando León también ya está casi cerrado, el jugador ya habría aceptado la propuesta económica de Barcelona, así que solo faltarían pequeños detalles para que se vincule a Barcelona Sporting Club. En tanto que lo de Fernando Gaibor, esta negociación está en un 50-50. Puede que llegue este jugador a Barcelona o puede que no llegue a Barcelona. Cabe recordar que el jugador también tiene propuesta de Liga Deportiva Universitaria de Kidd. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!